¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Se saca la pelota de encima. ¡Stoppelkamp! Ese balón se fue, hay, Horner. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Hay tiro libre, temprano en el partido, se viene tocación. No hay tarjeta. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Stoppelkamp. ¡Carísimo lo tuvieron! Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovasión para el arquero. Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo, acá estoy yo. ¡Ah, qué miedo! ¡Alta la presión del rival! No vuelto igual. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ah, qué miedo! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Martínez. Y Broimovic. Corta bien esa pelota. Me ha caído una arena. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ha tenido que salir al arquero de su posición para atacar esa. Ha tenido que jugársela porque... Si no... Interceptando el pase. Ha llegado bien al juego del contrario. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. ¡Se anima! ¡Buena! ¡Formidable el trabajo defensivo! Ahora tranquilidad. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! Va a reponer la pelota desde el costado. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Ah! ¡Entra bien! ¡La pelota sale disparada! ¡Se lamentan los jugadores ya la reventar! Después de esta acción, el árbitro decidido señalar tiro libre. ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Y con elegancia revienta la pelota. ¡Estúpe el campo! ¡Entra bien y se escapa la pelota! ¡Brasaca de manos! ¡Balón interceptado! ¡Aplauso, señor! ¡Brasa de brillante asistencia! ¡Dejan solo! No creo que este haya sido el final que esperaban. Y continúa por el costado. Ahora lo que se viene es un saco de arco. ¡Brasa! Stupilkamp. ¡Buena devolución de pelota! ¡Juégala, ¡juégala! ¡Mulza! No hay quien detenga este equipo Se colocan ya en puestos de ascenso matemático Y le quedan tres fechas nada más Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Uy, qué mal pase dio Hace bien, ahí queda la bocha El árbitro deja correr bien la jugada Fue la decisión acertada Rubio Está intentando por el costado Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Muy inteligente el rival arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha Se quita el balón de encima, liberándose de presión Apenas uno a cero Es una dirección acertada Se quita el balón de encima de la población Gustalo Quinta Construcción No . y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco ahora es pago vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta ahí está, bien sacada la tarjeta le dejó como 5 a punto enorme balón pero no encontró compañía no pasa nada, sacan desde el fondo se apoya en la raya ahí está, regalito adelantado que lo tome y se la lleve regalaron el balón con la pelota al lava rubio ahí se viene, la va a tener pelota que regresa el compañero ocasión de un empote el arquero da rebote absurda pérdida de pelota corta bien esa pelota entra bien y la pelota sale disparada no pasa nada mueven la pelota con mucha tranquilidad era buena la intención pero les cortan el balón 58 coloca el disparo gran respuesta del arquero y la boncha lejos este equipo ahora a defender el tiro de esquina el córner que llega al área ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto rechazo ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ojo al centro al segundo gran centro se acaba de perder mano a mano increíble que podemos decir una gran oportunidad para empatar el partido pero habrá que esperar la próxima la podrá meter por ahí ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico se viene bien pegadito en la raya esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender el arquero ahí está el árbitro diciendo que es lateral muy bueno el robo de la pelota viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue se aleja el peligro del área han rechazado el balón Martínez y Breivovic balón interceptado han completado la jugada bien arriba la presión tratando de recuperarla ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ay no lo vieron la pelota aquí le queda Ibrahimovic posibilidad de la contra ojo esa pelota es para el arquero que fácil que le llegó después le dicen que los compañeros son los otros por favor a ver si logras aprovechar el espacio más pegadito en la raya tiene el lodo tiene el lodo que hay todo alto ahí es buena esa pelota llegó a la bochalar y la rechazan esto es lo que en el fútbol esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina y ahora se va a venir la tarjeta amarilla parece que el planteamiento del técnico ha dado por fin sus frutos no solo están pasando por encima del contrario sino que están asegurando ya el ascenso para el equipo la conclusión notable de un momento genial de inspiración este centro que viene desde la izquierda ha sido sacado magistralmente y el gol más que espectacular ahí van buscando el costado estaba pidiendo por apoyos ahí los tiene ah que mentir son una mentira boludo esa pelota no entra pues bien que ataje este arquero che hermanos no hay que bajar la cabeza en ningún momento grandes figuras han errores penales también no llegaron bien a la marca se viene el tiro libre voy a repaso de partido la afición seguro se irá contenta a casa con este triunfo las sensaciones al máximo y lo más importante el ascenso asegurado se apoya en la raya y saca encima la pelota quita por ella hay espacio suficiente para avanzar buena ah ahí suena el agarre que dura barrida esto merece al menos amarilla le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar gran oportunidad para el centro y acá se acaba la oportunidad de notar ojito es una gran bucha es un cabezazo fantástico vaya manera de impactar ese balón se lo encontró y le pegó un frentazo brillante que barbaridad que bien colocado fue ese cabezazo nada pudo hacer el arquero perdimos por un gol que el primer tiempo nos dormimos será de los momentos que repasemos el final del partido seguramente llega muy bien sobre el costado izquierdo amarito que buen centro mete rápido habilidoso y le pega como los dioses terminó marcando de cabeza amarito se puede decir que tiene un guante en el pie pero también el otro tiene mucho mérito para meter la mente levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar hoy si me diga no te dije nada así llegamos al final del partido